La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo Él les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro Rey Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más Está bien, buen servidor, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo Porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré ¿Por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y désenla al que tiene diez veces más Pero Señor, le respondieron, ya tiene mil Les aseguro que el que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey Tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Qué hermosa enseñanza nos hace el Señor! Camino a Jerusalén No pierde oportunidad de enseñar a los que lo seguían A sus discípulos Y en esta parábola nos enseña que Dios confía mucho en cada uno de nosotros Porque sabe las capacidades que ha puesto en cada uno de nosotros Nuestro amor a Dios se refleja justamente así como Él deposita su confianza en nosotros Nuestro amor a Dios se refleja en nuestra confianza en Él ¿Cuántas cosas le vamos a permitir al Señor que haga en nuestras vidas? No somos nosotros los que hacemos las obras Sino que es Él el que hace las obras en nosotros ¿Cuánto le vamos a permitir al Señor que haga en nuestra vida? Para que podamos decir como María Santísima El Señor hizo en mí grandes obras Es el Señor el que obra en nuestras vidas Pero hay cosas que, actitudes que nos impiden Obrar como el Señor quiere obrar en nosotros Y eso es el miedo El guardar las cosas para nosotros mismos El Señor nos llama a confiar en Él A compartir todo lo que Él nos da Con nuestros hermanos que también necesitan del Señor Y también nos invita que en nuestro caminar No perdamos la oportunidad de enseñar Enseñar buenas obras Enseñar que no hay vida sin Dios Sin Dios nada somos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de diciembre Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Los invito a hacer su aporte a la luz de la Palabra Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!